youtuberos ahora podemos tener el diccionario de la RAE en nuestro teléfono móvil y es muy fácil de encontrar y agregar damos un clic sobre la play store buscamos y presionamos sobre el RAE damos un clic sobre la pestaña instalar comienza la instalación y después de más menos un minuto ya tenemos instalado el diccionario de la RAE en nuestro teléfono móvil para encontrar el diccionario de la RAE vamos a inicio buscamos y presionamos sobre el icono del diccionario de la RAE pulsamos sobre la ventana principal y en la pestaña buscar escribimos llevar presionamos buscar y ahora el diccionario de la RAE nos da varias opciones de sinónimos acepciones y antónimos de la palabra llevar así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para fotografiar los negativos de celuloide y las fotos con smartphone escáner y este link para aprender cómo deformar el rostro de una persona con fotos y animar y este link para aprender cómo resolver un problema matemático con el teléfono usando foto max y este link para aprender cómo optimizar tu teléfono móvil con security master